Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero Los celos me devoraban cuando él tocaba tu pelo Quise imaginarme que no los vi, pero es muy duro, no lo pude evitar Que de mis ojos lágrimas corrieran, porque sé que te perdí Tuviste mía y no te supe valorar, siempre te tuve como una más entre las demás Hoy me castiga la vida porque a ti es quien amo en realidad Jugué contigo una, dos veces y muchas más, esta es la presión que por error debo pagar El corazón lo tengo roto y tú eres quien lo puede curar Lo puede curar Hoy fue cuando me di cuenta que yo estaba equivocado A otras me entregaba entero, conmigo pasaba ratos En que en aquel banco de mi amor está, las que me amaron retiraron ya Las últimas acciones devaluadas están, este pobre corazón Fuiste mía y no te supe valorar, siempre te tuve como una más entre las demás Hoy me castiga la vida porque a ti es quien amo en realidad Jugué contigo una, dos veces y muchas más, esta es la presión que por error debo pagar El corazón lo tengo roto y tú eres quien lo puede curar Lo puede curar Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero Los celos me devoraban cuando él tocaba tu pelo Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero Quise imaginarme que no los vi, pero fue muy duro, no lo pude evitar Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero No te valoré Otra vez Maelo Ruiz Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero Que de mis ojos, lágrimas corrieron, porque sé que te perdí Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero No te supe valorar, siempre te tuve como una más entre las demás Hoy fue cuando me di cuenta de lo mucho que te quiero No te supe valorar, no te supe valorar Contigo y nada más Este es el precio que por error debo pagar No te supe valorar, siempre te quiero Entonces, simplemente te quiero солнitario Porque que te quiero valorar, no te supe valorar, no te supe valorar Gracias. 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 Gracias.